Hoy Jalapa se honra con el testimonio de dos gobernadores para consolidar una alianza estratégica bajo la figura de ciudades hermanas entre las capitales de los estados de México y de Veracruz identificados entre otras características por ser dos de las entidades más grandes y más prósperas de nuestro país. Por eso nos distingue y nos motiva la visita de quien dirige los destinos de aquella entidad y de su ciudad capital. Señor gobernador Enrique Peña Nieto, a nombre del pueblo y del gobierno de Jalapa, la capital de todos los veracruzanos, le doy la más cordial bienvenida. Hoy comenzamos un camino juntos y queremos que este sea un mensaje para para la nación, de que ante los momentos difíciles podemos estrechar nuestras manos y unir voluntades para construir la sociedad que tanto anhelamos. Un hermanamiento es una alianza, significa combinar fuerzas para llevar a cabo proyectos que nos permitan superar problemáticas comunes. Por esta razón, la práctica de los hermanamientos se ha extendido en el mundo por ser una herramienta eficaz para fortalecer a las entidades. La doctora María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de Toluca, Estado de México, y la licenciada Elizabeth Morales García, presidenta municipal de Jalapa, Veracruz, ante la presencia de los señores gobernadores del Estado de México, y del Estado de Veracruz. Estrechar lazos, unir fuerzas, forjar el entendimiento recíproco entre lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Son tiempos de avanzar, de avanzar unidos. Y a las presidentas municipales de Toluca y Jalapa, les rogamos de la manera más atenta, tengan a bien trasladarse al centro, para proceder al intercambio del escudo, o de escudos, entre los ayuntamientos hermanos. Ciudades Hermanas, compromiso por la prosperidad, Toluca y Jalapa. Para el Estado de México, resulta realmente un privilegio, un honor, el que nuestras ciudades capitales se encuentren ahora hermanadas, y con los beneficios que esto habrá de traer en este acuerdo que se ha suscrito, y que han detallado los alcances, y el propósito tan amplio como la imaginación, la creatividad, el ingenio, y todo lo que pueda hacer posible un mayor, una mayor cercanía entre ambos pueblos. Justamente el día de ayer señalaba con motivo de mi sexto informe de gobierno, que los mexiquenses estamos orgullosos de la identidad que nos une en un propósito y objetivo compartido, trabajar por la grandeza de México. Este es otro rasgo que nos identifica con los veracruzanos. Y precisamente hoy estamos aquí reunidos para atestiguar el hermanamiento de nuestras ciudades capitales. Más allá, diría yo, de la formalidad, este convenio representa una oportunidad excepcional para impulsar la cooperación y ampliar el bienestar de nuestras comunidades. Señor gobernador, me corresponde ser parte y testigo de este hermanamiento en momentos diferentes de los que tiene hoy la administración estatal de Veracruz. Una que tiene solo algunos meses de haber iniciado y otra la que me honro en encabezar a muy pocos días de concluir. Y por ello resulta todavía más gratificante y realmente estimulante que en esta etapa distinta de dos gobiernos, pero sobre todo en la oportunidad que tiene un servidor de ser testigo de este gran hermanamiento que hoy se construye. Ahora celebro que estos hermanamientos se den entre pueblos hermanos, de aquellos que son parte de la república mexicana, de esta gran nación. Donde seguro estoy, los puntos de encuentro serán mayores. Lo que tengamos que abonar y contribuir a visualizar lo que queremos como entidades y como país será mayor a partir justamente de estos lazos de hermandad que hoy aquí se celebra. Por ello realmente me congratulo de estar hoy aquí en la capital del estado de Veracruz, de recibir la calidez y muestras de afecto de los veracruzanos y muy especialmente de mi gran amigo, el señor gobernador Javier Duarte. Gracias por su vitalidad y mis mayores deseos de éxito, de progreso, de desarrollo a estas dos ciudades hermanas y a los pueblos de las que son capitales, al estado de Veracruz y al estado de México. Enhorabuena y muchas felicidades. Ahora, un intercambio permanente entre estas capitales ha enriquecido la vida artística, cultural y política en ambas latitudes. Este hermanamiento acerca a sus pueblos y con ellos la voluntad compartida por hacer frente a desafíos comunes. Estrechar lazos y profundizar el entendimiento representa aprovechar oportunidades para avanzar unidos, hombro a hombro, en renglones como la cultura, el turismo, la educación, el intercambio científico y deportivo. O aún en áreas como protección civil, seguridad pública, comercio y sustentabilidad. Al hermanar las capitales fortalecemos nuestra capacidad individual para hacer de estas ciudades mejores lugares para vivir. El convenio significa acompañarnos en la búsqueda de soluciones a retos similares a partir de experiencias de éxito. Toluca y Jalapa tenemos mucho en común. Como bien lo dijo la alcaldesa Elizabeth Morales, somos capitales de los dos estados más poblados del país. Son ciudades con vocación estudiantil, campos fértil para la cultura, un punto de unión y confirmación de que en Veracruz y en el estado de México tenemos un compromiso común, un proyecto común, el bienestar de nuestra de nuestra gente y la grandeza de México. Esta vinculación de capitales trasciende al resto de nuestras entidades. Unir a Toluca y a Jalapa es el hermanamiento entre el estado de México y Veracruz. Se trata de una oportunidad para servir mejor con resultados efectivos para la gente. El objetivo es gobernar con orden y eficacia para cumplir con resultados que acompañen el esfuerzo cotidiano de dos grandes pueblos. Mexiquenses y veracruzanos hoy coincidimos en ideales, fortalezas y convicciones. Es así como hemos encontrado en el estado de México a un aliado eficaz para abordar temas que ocupan la agenda federativa en México. En el seno de la conferencia nacional de gobernadores coincidimos con planteamientos del gobernador Enrique Peña Nieto. Ayer mismo tuve el honor de acompañarlo en su sexto informe de gobierno para dar testimonio de una administración comprometida con el bienestar de los mexiquenses. Conocimos logros históricos para el estado de México, producto de una conducción responsable, eficiente y transparente. Son resultados de un gobierno que en los últimos seis años ha sabido responder con obras y acciones a la palabra empeñada. En resumen, un verdadero gobierno que cumple. Toluca y Jalapa, el estado de México y Veracruz, vamos juntos para hacer realidad la visión de una nación más próspera y más segura. Al caminar juntos, podemos ser mejores a partir de las fortalezas y del valor de nuestra gente. Tal como lo dijo ayer el gobernador Enrique Peña Nieto, de confiar en México, renovar la confianza y recuperar la esperanza. Ese es el pacto con el estado de México, tendernos la mano para ir juntos siempre hacia adelante. Muchas felicidades.